Buenas, buenas, buenas Gentecita el día de hoy, estamos yendo rumbo Donde casi va toda la gentecita el día de hoy Hoy día salen con su papito, ¿no? Los chibolos, a los moles Pero a mí no me dejan grabar en moles, ¿no? No, mano, ¿eh? Mañana, no, siempre lo sacan un día antes Si yo, yo, este... No, no, yo voy a decir si sacaba a mi papá Pero no, nunca le he sacado a ver Hoy día saca a su viejita, ¿sí o no? Ya, yo la saqué, si está bien Hoy día saca a su viejita, ¿de mañana qué hacen? ¿Comen, sí o no? Sí, mañana es ¿Ves? Comen, ¿ves? Es en familia Oye, compa, divertirse, mañana es familia Claro, hoy día van a pasear, así, mañana va a estar vacío Mañana ahí es, ya, pero tu viejo Vamos a buscar a tu pinche madre La semana pasada, ¿se acuerdan que estábamos regalando Rositas a las mamitas? O sea, las mamitas no se quejaban Las mamitas decían, sí, qué rico, muchas gracias Por el regalo, quienes se quejaban, ustedes se quejaban Como si a ustedes les voy a dar la rosa, soy un chismare Uno me dijo, oye, ¿para qué le das eso? Si no le sirve, ¿para qué le das eso? Dale plata, pero ese es como un presente, pegue Un chismare, como tú nunca le has regalado a tu viejita nada Huegonazo, regala condones ¿Qué le gusta a los papás? Cachar Cachar, ponen conches, ¿eh? Sexo, una cariñosa, una chama Oye, huevón, no voy a regalar a mujeres Esa voy a ir a hacer otra cosa, pejil Chelas, eso es cierto, le gustan las chelas Pero yo no puedo regalar chelas, porque se va a mirar Este, está ahí como la gente, pegue, ¿no? La gente dice, como, ay, ¿cómo vas a estar regalando Trago a los padres, muchas más, eh? ¿Pero te van a matar, pegue? Misión huérfano, es su carrito de bob, ¿no? Su papito le presta su carrito Yo creo que también, si yo tuviera papito, también me prestaría su carrito Bueno, yo supongo, ¿no? Si su papá ahí le presta el carro Entonces supongamos que a mí también me prestaría el carro ¿No? Un carro blanquito que tiene, bien bonito ¿No? Un chat mare Entonces, ¿qué decías, Javier? ¿Crees que eso es huevón? No, la cagada Tú me dices, hijo, no tengo plata para darte la pensión Hasta que tú hay así, tú hay aguja Pero te olvidaste que te tenía en el WhatsApp Y luego agarras y subes tu cañita, bien tuneada Y luego yo agarro y comento tu huevada de caña ¿Te acuerdas que te dije? Mira, a mí se trigo con chat mare ¿Te acuerdas que te dije? O sea, tienes para comprarte tu carro Y no tienes para darme la pensión Y me bloqueaste Pero cagón, eres un chat mare Eres cagón, Javier, eres cagón Te conozco, bella, chat mare Ya te conozco, ya Te cagaste, ya, Javier No me digas ni pincho ¿Te bloqueó? No, borró el estado y me dijo ¿De qué hablas, hijo? ¿De qué hablas, hijo? Un chat mare Ya, gente, habrás traído a tu papito, bella, el día de hoy, ¿no? Porque hoy día le voy a regalar una chupadita, ¿no? Le voy a regalar algo a tu viejo para que chupen La cosa es que chupen Vamos a regalar, hermanos, chupetines de un sol Para los papitos Pero estos chupetines vienen con algo más Hemos agarrado y hemos hecho que los chupetines Tengan el olor a la chela Ni cagando Así soy yo, pey Así soy yo Dime gracia, papi Dime gracia, papi Mejor no des nada No, pey, no son chupete, pey, gil Pero es algo que van a chupar Entonces espero que les guste Porque la otra vez Bueno, las rosas también me gustaron Porque fueron rositas muy bonitas Y ahora vamos a hacer esto con los papitos No voy a hacer nada, ya No voy a hacer nada con los padres Me di cuenta que no debo de tenerle rencor, pey Por más que mi viejo me haya abandonado Hay padres que sí han querido sus chibolos De repente tu papá De repente, quizá De repente, quizá Porque no sabes tú Ni siquiera si tu viejito te quiere o no Solo Javier No seas cagón, pey Pucha, malen ¿No estás mirando papitos, ah? ¿Estás seguro que salen con papitos? Papitos se encuentran en el chongo Están tomando en sus trabajos O en las cookies, pez, gloglito Mira, mira, mira Desde arriba, gente Desde que hemos entrado Te quiere robar ese concha de su madre ¿Te crees quien cagó, no? Concha de su madre Mira, con tu mochila Una pistola, ¿cierto? Mira, mira, mira Si me pasa algo, lo matan Mira, mira, mira Así le hicieron a Selena No sé quién Y la mataron de joven Vamos a repartir, gentecita Maricucha Maricucha Vamos a compartir Así es Así es Vamos a estar regalando, hermano Envases vacíos Para que papitos piensen Que es este algo, pey Y cuando abran No va a haber nada Y van a quedar troleados Por un niñito A que su papá Lo hizo Lo hizo así Tú me hiciste así, Javier ¿Sabes por qué voy a hacer esto? Porque yo no he sido feliz Cuando era niño Entonces a todos los padres Que están ahí Tampoco serán felices Son helados Pero Ya tú sabes con qué, pey Son helados Porque no pueden tener hijos Los papitos, pey Sí soy, peyó Soy lo máximo Chino Lo que hiciste, peyacucho Vamos a regalarles Helado Pero con Con Viagra No me voy a regalar Viagra Ustedes ya han dicho ¿Con qué ya? Helado de Chele Helado de Chele Será, ¿no? Helado de Mípalo No Este señor Si un papá está mirando esto Son helados Tranquilos, ¿ok? De repente los padres Ahí está mi cosita Se quedó fuerte Pero nos va a matar Nos va a matar No, no, te amo Hermanito, una pregunta ¿Tú tienes papá? No Nos agarramos un... ¿Voy a ser mi compito? ¿En serio? No, no Es un anón por ahí ¿Tienes papá? ¿Firme? ¿O te hagan? Sí, sí estaba Pero desapareció algún día ¿Pues tienes un número? Sí Llámalo ¿En serio? Llámalo, ven Si su papá le responde... Solo si le responde Le damos un helado ¿Por qué es difícil Que él te responda? ¿Hace cuánto tiempo No está contigo? Ya desde que tenía Dos años ¿Desde los dos años? Cuatro, sí, más o menos No, no No ¿Cuántos años tienes? Quince Quince Y no lo ha visto Su papá en trece años Digamos Sí lo veo Pero hay pocas veces Muy pocas veces ¿No te contenta? No le contenta, bebé No No digas esto No No ¿Eres cuántos años tienes? Quince, ¿no? Sí No te puedo dar Entonces No le puedo dar De la okey ¿Qué tal hermano? ¿Sí? ¿Cómo estás? ¿Tú ya tienes hijo? No ¿Tú eres papá? No Sí ¿Tú chivo a la ver? Estoy en mi casa ¿Y por qué le has dejado aquí? Estoy en mi casa ¿Tú le vas a dar una buena vida ¿Tú chivolo? Uh-huh Ya hermanito, mira Pa' ti va a ser el primero, bebé Ya Toma 100 loquitas No, hermanito, toma para ti Cuida tu chivolo No lo abandones Porque no vas a ser streamer Ya Dale No seas streamer, hermano Porque hay mucha competencia Muchas gracias, hermano Gracias, hermano ¿Cómo estás, hermano? Carlitos ¿Tienes papá? Novia Estaba todo abandonado ¿No tienes papito? No ¿Pero te ha abandonado? Sí ¿Hace cuánto? 18 años ¿No sabes nada de él? No, no De repente está mirando Porque esta va a salir en Madalitv Algo que le querías decirte a tu papá ¿Cómo se llamaba? ¿De siquiera te ha dicho tu mamá? Miguel Miguel, eres un cagón Regresa, pe ¿Quieres que regrese? Quiero que regrese Quiero conocerla A Miguel Solo quieres mirarla, mamá Sí, quiero conocerla ¿Qué le dirías a tu papá? Te lo extraño, pe No No, hermano No, hermano Te entendemos Yo también no tengo papito Pero ahí vamos Ya lo sabemos Ya lo sabemos, ¿viste? Tengo que decir que llamas a tu papito Pero no, ¿qué sabes dónde está, pe? No, pero muchas gracias Gracias, rey Gracias, hermano Gracias, para ti, hermano No, 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 Peter I don't speak Spanish ¿Ah? Yo soy papá Yo soy papá ¿Tú tienes este papá? Sí Llámalo a tu viejito Si tu papá te contesta Te ganas un premio ¿Cómo se ha ganado? Te ha ganado, hermano Dime No, no, yo cuento No No, no Ya mira Te ha ganado esto, hermanito Este es este Mi propio helado ¿Ah, sí? Viene de mí De mi ser O sea, tiene parte de mí Allá No, no, ese lo he echado De chela De chela, no de chela De chela, hermano Mucho gusto Dale, rey, cuídate A ver, déjame hacer un papito Pero un papito que esté feliz No, un papito que te ha sao Oye, para mí es más fácil hablar con mamitas que con papitos Creo que tengo un trauma, yo ¿Vamos a un psicólogo ahí que me ayude, por favor? O, pero los papás sí vienen acá O creo que hubiéramos sido mejor un chongo, ¿no? Y cada papá que salga le dábamos un helado Señor, usted hace buen trabajo Buen trabajo Pase usted, tengo ese helado Busca un papito ¿Ustedes le compran? Mirá, el helado El helado yápolis A ver, busco un papito Ya, al siguiente papito me le salto encima Lo agro en el cuello Recibe el helado, carajo Uy, el helado sí Señor, es un regalo para usted Para que usted haya su hijita Para que sea un buen padre ¿Usted tiene papá? Sí ¿Sí? ¿Su papá sí me lo ha creado usted? ¿O lo ha abandonado? No lo ha creado ¿Qué se lo tienen algunos? A los cinco personas que les he preguntado Su papá los había abandonado ¿Qué quiere decirle más o menos a sus padres Que abandonan a sus hijos? No sé qué tendrán en la cabeza, la verdad Porque pensar en tu hijo, ¿no? ¿Qué podría hacer? ¿Qué le puede pasar? ¿Qué le puede faltar? Las necesidades Entonces, yo creo que debe ser algo Deben estar enfermos Eso es verdad Muchísimas gracias Cuidado a su hijita Ay, el helado es para usted Porque tiene de chel Ay, ya, bien Listo, muchas gracias ¿Qué tal hermano? Sí, ¿cómo estás? ¿Tienes papito? Sí, sí Señor Uy, bien Bien Hoy ya lo han sacado por su día, señor ¿Cómo se llama? Mira, a ver, tiene sus regalos, tiene todo ¿Cómo? Javier No sé si se llama Javier ¿Verdad? Sí Papá Mi papá también se llamaba Javier Vamos Señor, ¿cómo se comporta usted su hijo con usted? ¿Es bueno o malo, más o menos? Bueno Buen la gente Señor, esto es para usted ¿Tú tienes 18 o cuánto? 19 Este es para ti Está machaco a tu lado Para usted Y también para usted Ay, muchas gracias Claro ¿Te podría decir algo de usted A su tocayo? Mi papá que me abandonó Sí, me abandonó De verdad, firme fue Ya sé Algo que le diga Mira mi string todavía Cagón es No me voy a hacer eso No me voy a hacer eso Eres un cabón Eres un cabón No señor, muchísimas gracias Gracias por cuidar a su hijito Ya saben Tiene para adelante Qué bonita familia Papá, mamá e hijos En cambio mi mamita Nos tuvo que cuidar Solo a nosotros Qué vergüenza Javier, me da vergüenza ¿Cómo te llamas? César César ¿Tú tienes hijos? Uno Uno ¿Lo vas a criar o lo has abandonado? La verdad, pey, la verdad Ay, te pedo Tú eres con su papá Está con su papá A su mamá Te cagón Habla, pe, en serio No, chula, es mal pe No, estoy seguro Pero tú, pero tú lo crías Claro, chula Si no se va a volver No le creo, no le creo No le creo Yo creo que lo ha abandonado No, no, tú no lo ha abandonado Yo sí le creo que lo ha abandonado Ya, hermano, ve que tienes ¿Cómo se llama? A ver, ¿cómo se llama? Yaritza Ay, mujercita ¿Cuántos tienes? Cinco Está bien Y esto es para ti, hermanito Tu heladito Sabor a chela A chela Chela, gracias Claro, pe, para ti Gracias por el apoyo Y cuídate, chula ¿Cómo te llamas? Jorge Luis Jorge Luis Este, Jorgelito ¿Tú tienes papito? Sí, obvio ¿Te has criado de chula? Claro Su madre, está bien Disculpa, no, no, ya Cagón No, está bien, rey Más, tío, pésame ¿Qué le quisiera decir a tu papito? Nada, que lo amo mucho Y que siempre va a estar ahí Como, o sea, yo Voy a estar siempre con él, ¿no? ¿Por qué no lo llamas ahorita, Leis? ¿O no te contesta? Claro que no te contesta A ver, hasta ahorita Ni un padre contestaba Aló Aló, pago Buenas tardes ¿Sabes qué? Solo quería decirte Que te amo mucho Sí ¿Lo dudas? Sí, claro que sí Señor ¿Tiene un buen hijo? Gracias a usted Que le ha contestado Se ha ganado mil soles Le va a tener que dar Los mil soles a usted Dale, rey Dale, rey Siempre dile a tu papá Que lo quieres, ¿eh? No, no, sí, siempre Gracias Porque es un orgullo Que tu papá te quiera No, usted todo está queriendo a ti No, no, muchas gracias Dale, que logro, gracias ¿Eso está ahorita inter... No, yo, yo ¿Tú? Yo también quiero a mi lado ¿Sí? Ya, pues ¿Cómo te llamas? Fernando Fernando Sí, Fernando Fernando, hermanito ¿Tú tienes papito? No No me hagas la pregunta, ¿me? Aló, ven, ven ¿No tienes papito? ¿Hace cuánto tiempo No lo miras O lo vas a mirar alguna vez? No, 21 años 21 años Sí ¿Y no lo conoces desde 21 años? No Esto que estoy haciendo También es para los huarfanitos Como él Toma, porque yo sé Que se siente No ha tenido papá Me va a salir adelante Voy a salir adelante Voy a ser streamer No trabajen Ya se cagó ya Más competencia Vete aquí No, Rey Muchísimas gracias Te diría Nada, pero Toma Que huérvano Ya tumba ¿Pero tienes flaquita? No sé No sé No sé No tiene nada Este huevo ¿Sabes jugar fútbol? No Él lo sé Se dio un papá Dale, Rey Muchas gracias ¿Cómo te llamas? Milagros Milagros ¿Tienes papito? Sí Dos Mi padrastro y mi papá Ah, tú te llevaste a mi viejo O sea, hay gente que no tiene papá Y tú tienes dos todavía Tengo dos todavía ¿Tus papás? Lo repetí ¿O tus papás son? No Ah, ya Mi padrastro y mi papá Marco Antonio Ah, vale Tu papá Mi padrastro Ah, ok ¿Pero tú llevas bien con los dos? Sí, son chévere Son patas ¿Los dos se llevan bien? ¿Son patas? Sí O sea Algo está pasando acá Pero al momento de renegar Pues no, obviamente Ah, vale, vale Está bien Sí Ya Llama a cualquiera Al opa La señora está mal Tu papá es un transformer Sí Yo te llamo Se lo escuché a guagana Ya, pero te contestó Sí ¿Cuántos años tienes? 17 Ah, ya no puede ya Ya no puede ya ¿No? No Aún me hace 18 Sí No, no sé Pásame el papel para que firme Por si pasa algo Para darle al lado No, está bien Te ganaste el ladito Ya te voy a dar el que no tiene ¿Ya? El que no tiene chelo Porque ya sabía Que iba a haber gente Que iba a ser nerdad Y traje sin chelo No me funden, por favor Señito, venga Señito, venga ¿Quiere su ladito? ¿Cómo se llama, Nito? Mari ¿Usted tiene su esposo con usted o no? Mi papá ¿Está buscando al papá? ¿Hacemos rifa? ¿Qué rifa? El que se queda Lo tiene que adoptar ¿Hace cuánto tiempo No ve usted a su esposo? Un mes ¿Un mes? ¿Hace poco nomás? ¿Ha hecho ese ido? Sí ¿Qué cabrón es ese, cucheta? Un mes Un mes Ah, ya, ya Ah, no Ah, eres cabrón Van a ser ese asido Ah, ya Cuando usted le voy a regalar este zinc ¿Vale? Para que no salga Cuida a su hijito Que no se streame Ya, porque hay mucha competencia ¿Qué le quiere decir a los jóvenes Que no tienen papá? Decíganos delante Con o sí Con o sí ¿Es más importante la mamá? Sí Eso es verdad Muchas gracias Feliz día Feliz día Porque usted es madre y madre Por aquí Ven, ven Ven, no tengas miedo ¿Tienes papito? Tres Mi abuelito Porque me crió durante cinco años Abuelito Y mi papá gardero me reconoció Después de los cinco años Ok Y tengo mi padre Regálame uno Regálame Solo para que me den mi contrato Solo para que firme Está bien Ya que tienes tres Tienes la posibilidad de ganar tu inhaladito Solamente llama a quien tú quieras Tiene que contestarte Y solo dices Te amo A ver qué dice Aló papito Buenas noches Te amo papito Germán papá Josué Germán ¿Quién habla? ¿Quién me gusta? Estoy bien papá Estoy bien Ya chau Te quiero mucho ¿Con quién hablo? Está bien Está bien Te ganaste el ladito Te lo necesito a tus papás Ya que teniste tres días Te he enseñado a jugar fútbol Para básquet Sabes todo Eres pelotero ¿Juegas con los dos pies? Sí Como Perú Está bien Rey muchas gracias Cuídate Dale Dale Rey ¿Qué más queridos el ladito? Ya vente Vengate para acá ¿Cómo te amas? Román Román Románcito hermano ¿Tienes papá? ¿Tienes papá? No No Debe que tenga sida Y tampoco tenga salud Sería una cagada ¿No? ¿Se te va a andar tu papito? No Sí tengo papá ¿Pero por qué dices que no? No tengo papá ¿Qué pedo? ¿Sí lo quieres? Obviamente Ahí amalo Te amo papá Te amo papá Te amo Este papá Este te quiero Te amo mucho Este papá Este papá Ahí donde están los dos Estamos sentaditos Ya Ok pa Ok Ya Luego te llamo Luego te llamo papá Ah Ah Nada de vender Tienes que arreglar Un sol ¿Cómo te llamas? Angelo 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 ¿Tienes papito? Sí Sí Pero no me hablan hace dos años Ah Tancho la ley del hielo Recién le acabo de pedir el número a mi hermana Para contactarlo A ver A ver Llamalo Uy si le puso papá Aló Te cortó Te cortó Un amazona más Un amazona más Si no te caerá a la mierda ¿Y lo puedo insultar? O sea Por lo menos lo mío es hace dos años Yo vivo en otro lugar O sea Tú te metes tu hierbita En otro mundo vivo Entiendan Pero a veces no Aló papá ¿Te acuerdas de mi papá? ¿Te acuerdas de mi papá? Papá ¿Tú me amas? Mañana te vienes tíquito Papá ¿Tú me amas? No, solo quiero que te haya referencia Te van a tu propina ¿Papá ¿Tú me amas? ¿Qué dices? Papá ¿Tú me amas? ¿Tú me quieres papá? ¿Qué? ¿Tú me quieres? ¿Tú me quieres papá? ¿Sí o no? Por eso te di un premio Una mujer que hay hipotetana ¿Tú me hiciste? Papá ¿Me quieres? ¿Sí o no? ¿Quién te va a pedir Este hijo a suspejó? ¿Pero me quieres como hijo? ¿Cuánto tiempo que has ido Y ya te cambió de apellido? No, pero No, no, no No, corta, corta No, corta No, no No, tu casa No, mano No, puta Todas dos a la vez Disculpa, hermano No sabía Yo por eso tampoco tengo papá Pelopo Toma Dos a la vez Disculpa No sabía que era muy frío Este conchas, Mario No te preocupes, hermano ¿Quieres un papá? Yo te alquilo ¿Cuánto? Ahí está, señor Señor, ¿quiere ser tu papá? Señor, ¿quiere ser su hijo? No, al revés ¿Quieres ser tu papá? No, al revés Señor, señor Venga, para usted Mi papá está muerto No, no Le quemaron un helado Un helado Para usted, para usted Ya está muerto mi papá Y que ya está Está digno Acá tengo la uija Yo para hablar Sí, ya está muerto Está muerto Está bien, señor ¿Usted de laito? Ahí está Cuidado, la cucharita Mi papá está muerto Mi papá Ya está aquí No se preocupe Ya está que está muerto ¿Usted no tiene hijos? No ¿No quiere? Estoy vivo en Lima Ah, estoy vivo en Lima Ah, ya está bien ¿Ha venido de paseo, mamá? Sí, estoy de paseo Ah, está bien, señor Muchas gracias ¿Y a quién más quiere? ¿Cómo te llamas? Jefferson Jefferson ¿Jefferson, ¿tienes papito? Sí ¿Sí? Sí Está bien Está bien, pe Ya a ver Llámalo a tu papá Aló, pa Aló, pa ¿Cómo estás? Aló, pa Ay, ya, ya Para más rato Te llamo No, pe No, pe No, está manejando Está manejando Ya, sí Sí, para ustedes De la manera se ha contestado Está bien, porque el mío ni me contesta Cabón Gracias Muchas gracias por estar aquí Yo quiero heladito ¿Qué? Ya me pedo Vézame Vamos ¿Cómo está mi habla? Ya te vendo a ti ¿A cuánto? A ti, cinco lucas No, qué caro Es de mi leche ¿Qué leche? ¿Quieres leche? Y hermano, ¿cómo estás? ¿Tienes papito? Sí, sí, tengo Llámalo Si te contestas Te ganaste el agua No, pero lo que pasa es que Tengo problemas ¿Tienes problemas? Sí Es el momento para helar Me ha mandado acá Diosito Para yo juntarte con tu viejo Me gustaría que se arreglen las cosas O sea, fácilmente Pero mentalmente es un Problema muy complicado Lo has denunciado, te han denunciado Su papito está en el reno No es eso, pero... ¿Otro problema? Sí, otro Está bien, no va a ser chimoso Pero te recomiendo que sí Puedes arreglarlo Porque tú no sabes Sí, necesito reposar La verdad, tengo que arreglarlo Sé que también a él le afecto No, él está chupando ahorita Espero que adelante No, él no Yo de repente quizás Sí Te cago en él No, pero sí Arregla el hermano Tengo que arreglarlo No, igual Supongo que papá es tener Tener papá es bonito Supongo No, ¿sabes? No, 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 no No, no, no Ya, ya Ya me voy ¿Qué más quería ganárselo ahorita? Ya vente Vente, papá ¿Cómo te llamas? Diego Diego, ¿tienes papá? Sí, se llama Una llamada Te contesta a tu al lado Ya, pero no se es cago No, no voy a decir nada Solo quiero que lo llames Y si le digas Papá te amo A ver qué responde Ya te dice No sé quién eres Con quién hablo Te estoy ocupado Ahorita no jodas Ya Depende de tu viejo No, no se es cago No, es sin nada Es estricto, es estricto Aló, papá Eh, papá Te quiero mucho Ya, papá Gracias Dale, hasta luego Puta, qué brillo Te encuentras ganas Ni siquiera me he dicho nada Ni siquiera me he dicho nada Dale, hermano Alguien más querido Se lo ha dicho Ya, vénteme ¿Cómo te llamas, hermano? Me llamo Terry Terry Así se llamaba mi gatito Y se perdió Tú ya te vas a perder, Terry Ya, Terry ¿Tienes papito, Terry? Sí, ahí está No sé, mira A ver ¿Es su hijo de verdad? ¿O lo ha alquilado? ¿O lo ha alquilado para el helado? ¿O no? Ah, ya Pues no te mientes ¿Cómo describirías a tu padre? Dos palabras Trabajador Y Que quiere mucho su sitio ~? Es decir, los quiere Señor, no quiere otro hijo Yo , pa' mañana nomás Vamos a comer Yo le envío Ya está bien Gracias Cuídalo, siempre dile que lo quiere Porque no sabes si mañana no va a estar Señor, saca de la mierda, no se lo ocupe Para usted también, señor En una de esas latas hay 100 soles No, no hay ni mierda Ya, ¿quién más quiere? ¿Tienes papito? ¿Lo quiere mucho? ¿Cómo que? ¿Sí te hablas bien con él? No, hace dos meses que no lo he comido ¿Por qué? Porque vive en otra casa ¿Como otra familia? No, solo ¿Cómo sabes? No sé si me voy a comer a pertenecer o no Pero ahí ya está ¿Piensas llamarlo? Debe estar ocupada, no sé si va a acontecer Intenta Y solo dile te quiero y le cortas Nada más Hola papi Hola, hijita Papi, te quiero mucho Nada, mi amor, te meto Ya, chao pao Mira papá, yo te hubiera querido mucho ¿Dónde estás? De repente te vuelvo a llamar Y quizá ahí arreglen la situación Gracias, eh Cuídate Vale, quedan pocos solados ¿Quién más quiere sol? Ok, señorita ¿Cómo se llama? Jennifer Jennifer Jennifer, ¿tienes papito? Sí A ver, llámale Si te contesta Te damos un helado ¿Aló? Te quiero Te quiero mucho, pa Hola, hija, dime Te quiero ¿Dónde estás, hijita? Te quiero, pa ¿Dónde estás, hija? Te quiero Ya ¿Nada más? ¿Qué, hija? Te quiero Ya, hija, pero me parece rarísimo ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa? Porque ella está llamando así ¿Qué pasa? Pero te quiero No, señor Este era un regalo Nomás Si su papá le contestaba Le damos un regalo Sí, gracias Sí, no va a ser nada Más frío Oye, que también puede ser raro, ¿no? Que digamos Dijas, te llame Te quiero Y luego salta ¿Cómo te llamas, hermano? Bien, bueno Ah, sí ¿Cómo te llamas? Bien, me dice Me llamo Christian Christian, ¿tienes papito? Sí, tengo viejito ¿Tu papá te quiere? Sí, papá ¿Tienes papito? Creo que sí A ver Llámalo ¿Lo poneo? Sí, te contesta Te damos Te une el agua ¿Cómo estás viviendo con tu papá? ¿Bien, mal, más o menos? ¿De ahí, a distancia? ¿Sabe que tiene hijo? Creo Ah, ya Sí ¿Tú eres su hijo? Sí Ah, ya, está bien No, creo Está bien, crees, crees ¿Aló, viejo? Te quiero papá ¿Aló? ¿Aló? Aló Un ratito, ahorita va a venir tu papá ¿No está? Madrina ¿Me puedes pasar con mi papá, un favor? No, es por eso Ya va a venir Ya está teniendo Que termine de atender Con quien está No le tapes No, no quieres hablar con mi papá No, es que estoy ahorita en una encuesta importante Necesito hablar con mi papá urgente Me van a enfriar, si no Madrina, mi vida está en riesgo Por favor Ayuda Aló, aló pa Te quiero mucho Viejo, te quiero mucho Muchas gracias, hijo ¿Tú me quieres, pa? ¿Estás borracho? ¿Estás borracho? Me tienen secuestrado ¿Me puedes depositar? ¿Qué? No, gracias, viejo Te amo, viejo Gracias Yo sé que no Chau 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 Chau, viejito Cuídate, un abrazo Bien, bien Te quiero saludar a un amigo ¿Cómo estás, señor? Silvio, se está drogando Conte local, conte local Ahorita vamos a ir Donde las cariñosas Fulsi y Yao Por su nombre Por su nombre, señor Por el mañana Hoy día coronamos Vamos a cachar Chau, viejo Chau, viejo Gracias ¿Tú eres de relación? ¿Tú eres de papá? ¿Tú eres hermano? ¿Tú se llevan bien, no? Pero me he dado cuenta Que vas a tener un hermanito Dos ¿Tienes dos hermanos? No ¿Vas? No Tres mamás ¿Tres mamás tiene? Sí, sí Está bien ¿Por qué tienes tres mamás? Yo le estoy tapando todo a mi viejo Ah, chucha Eso está bien No, mentira No, no tengo tres mamás Vieja, es mentira Su viejita en su cama No ¿Qué? No, ve Asustada Qué bien ¿Cómo te llamas? Cristian ¿Tienes papá? Sí Llámalo Te contesta ¿Aló? Aló, pa Te amo mucho, pa Sí Qué bonito es tener papá, señor Gracias a usted Su hijo ha ganado mil soles ¿Dónde? En la televisión Estamos ahorita En América Televisión Sí Canal 13 Acá en Arequipa Es mentira No, pero qué bueno Que le contestó a su hijo Su hijo lo quiere mucho Se ganó un premio Pero solo para él Una cariñosa Ya le entro Una pregunta ¿Qué se siente tener papá? Bonito Perfecto Él me quiere mucho Ya, me queda uno El último participante ¿Cómo estás, hermano? Todo bien ¿Tienes papito? Claro A ver, vamos a ver En el periodo Claro Canchero Canchero ¿Dónde estamos? En tu canal En... En la televisión Mami Te dije que iba a llegar lejos No La apagó Ya no quiere que salga en la televisión Nada No me digo Andape De papá Si no se contestan No ganes el agua No Aló, papá Dile que el amo Aló, papá Aló, papá Te amo Aló, papá Te amo Aló, papá Te amo No, papá 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 ¿Me escuchas, papá? Papá, te quiero mucho, papá No, mi viejo No, papá Ya quédate, no quiero nada Manzana Ya está bien Aló, manzana Te ganaste el heladito Dile a tu viejito Lava mucho y... Gracias, viejito Gracias a ti gané un heladito Te quiero Llámalo y escucha con su amigo No sé por qué ¿O estás seguro? ¿Estás seguro? No, a mi papá ¿Estás seguro? Mi papá No, a mi papá No, a mi papá ¿Sí, no? ¿Sí le dijo él? Sí, 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 sí ¿Cómo se llama? Denilson Ahí está, pues Me toca Me toca Me toca Me toca Me toca toda la última Que tiene harta leche ¿Qué nos hemos dado cuenta El día de hoy, gente? Que no soy el único huerfanito En esta ciudad Porque es majete Que los papás son fríos Al contestar Recuerda siempre decirle A tu papá Que lo amas mucho Y que lo quieres No solo en tu papá No solo en tu mamá Que toda la familia Mira, ponchame a esta gentecita hermosa Que está acá El día de hoy ¿Pueden saludar así? ¡Hola! 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 ¡Mañana aprendes! Y ahora sí, el show es 50 lucas Por persona Ya, pero bailas Bailas, no, bailas No, yo hice mi show, peá 50 lucas El helado Depúenme el helado, peé El helado, peé Depúenme el helado O, manzana ¡Mañana! 2016 20 20